Hoy conoceremos la historia de una persona que ha dado su vida al trabajo del servicio social en el Palacio de Justicia, lo ha orientado, ha guiado y ha brindado también aquella asesoría a aquella persona que lo necesita. Pero hoy, por su delicado estado de salud, hace un llamado a todos nosotros, aquellos caleños, colombianos, que podamos darle la mano. Veamos aquella historia. Nos encontramos con don Pedro Damasomurillo, una persona que ha entregado prácticamente toda su vida aquí al servicio y a la orientación de muchas personas que vienen al Palacio de Justicia a resolver su situación jurídica. Pero dejemos que sea precisamente don Pedro quien nos cuente un poco de su historia, quien nos cuente acerca de su vida y acerca de también la situación que está viviendo aquí en el interior del Palacio de Justicia. Bienvenido, don Pedro, al Magazine de la Gente. Gracias, respetable público. Mi labor aquí es la siguiente. Yo aquí le explico a las personas dónde quedan las estaciones de los despachos, cómo están situados, en qué piso y así sucesivamente. Y, como ya soy una persona, me conocen mucho la gente. A veces me recomiendan negocitos. O vienen con esa dignidad y ese respeto a que yo les recomiende un abogado. Abogados especiales y personas muy conocidas. Entonces, pues yo tengo mis amigos abogados. Y de acuerdo con el caso, los oriento y les recomiendo el abogado. Bueno, ¿tiene usted de venga algún sueldo aquí en el Palacio? No, únicamente lo que me hago. Aquí todo lo que hago es honor. Unas veces me va bien, otras veces me va mal. Y así sucesivamente. Pero como yo le tengo tanto amor a esto, a la justicia, siempre me ha gustado estar pegado a esto. Porque me gusta mucho el derecho. Me gusta mucho estar metido en estas cosas sin hacerle mal a nadie. Don Pedro, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 78 años. Bueno, nos menciona pues el caso de su discapacidad, de la situación en la que en este momento se encuentra. ¿Qué es lo que viene sucediendo a nivel pues de algo que se está presentando por a zonal judicial, en el cual pues se requiere o se está intentando de que se pueda tener una pensión de invalidez y una pensión para que pueda tener una mejor situación de vida? Las personas que son muy solidarias conmigo, a zonal judicial, y muchos funcionarios que me conocen hace tiempo. Entonces, cuando yo veo en mi situación de que yo ya no puedo andar, no soy una persona activa por los años y por mi invalidez, que no puedo andar, entonces ellos tratan de que yo, de acuerdo con ese medio, con esa situación, requiera algún recurso del Estado, si el Estado quiere o puede, y de las personas que tengan medio de ayudarme. ¿Qué opina usted de la labor social que realiza MIR? ¿Ha conocido algo usted, un poco de esta labor? Muy buena, muy servicial, una cosa muy popular y muy social. Ojalá y todos los medios se preocuparan por hacer estas labores. Oye, progresaríamos todos. Bueno, don Pedro Pablo Murillo, Pedro Damaso Murillo, el popular Murillo, pues conocido aquí durante tantos años en el Palacio de Justicia, pues agradecemos mucho su oportunidad o su presencia aquí en el Magazine de la Gente, y bueno, esperamos entonces que su situación se resuelva pronto, obviamente con la solidaridad de todos los caleños. Gracias a ustedes. El Magazine de la Gente